Aplausos ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, Leny! ¡Bravo! ¡Bravo, Leny! ¡Bravo, Leny! ¡Golta! ¡Bravo, Rube! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ey! ¡Go! ¡Ey! ¡Bajo! ¡Bravo! ¡Bajo! 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 ¡Ena! ¡Ey! ¡Ey! ¡Go! ¡Qué van a pasar el barco para la capital! ¡Ela! 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 ¡Aca, capón! ¡Ela! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Señor! Felicidades! ¡AS Bíblicas! ¡Eso era una acción! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!